Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Zentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Zentner, gracias por acompañarme en el episodio número 45 de El Arte de Existir. Bienvenida, bienvenida a El Arte de Existir. Vivimos en el limitado mundo de lo que captan nuestros sentidos. Creemos que el cielo es azul, que las hojas de los árboles son verdes. Nuestra percepción nos impide conocer el cielo tal como es, conocer el árbol tal como es, conocernos a nosotros mismos tal como somos. El cielo es, el árbol es, yo soy. Si permanecemos atentos a lo que la vida nos trae en el instante presente, si abrimos a lo que es una atención amorosa que no juzga, que no genera categorías, en nuestro interior va apareciendo una mirada, una visión diferente a la de nuestros ojos físicos. Descubrimos una mirada silenciosa capaz de contactar con lo invisible. Una mirada que no está acompañada de discursos. Así como la de nuestros ojos físicos es una mirada dualista que a todo lo divide, clasifica, mide, pesa, compara y está saturada por el ruido de la mente, esa otra visión interior anida en el silencio y la quietud del corazón. Esa mirada que no juzga, que no discrimina, nos permite ver las cosas tal como son. Nos permite reconocer que todo es uno. Ya no es la mirada de un yo que se siente, se cree y se experimenta separado. Es una mirada que trasciende la dualidad. Es la mirada que me permite tomar conciencia de que yo soy todo lo que no soy. Cuando me doy cuenta de que yo soy todo lo que no soy, descubro que todo lo que mis ojos ven como el mundo es lo que yo soy. Todo lo que mis ojos ven como el otro es lo que yo soy. Porque todo es uno. Porque yo soy todo lo que no soy. Ver que todo es uno y que yo soy todo lo que no soy es ver las cosas como son. El camino de autoconocimiento pasa por descubrir todo lo que no somos. Así, desidentificándome, llego a mi verdadera naturaleza, a mi auténtico yo, yo soy. En ese camino, vamos reconociendo que no somos nuestros pensamientos, que no somos nuestras creencias, que no somos nuestras emociones, que no somos nuestras experiencias. Pisando una a una las piedras del sendero de la desidentificación, llegamos a nuestro hogar, yo soy, yo soy todo lo que no soy. El camino del autoconocimiento está jalonado por la pregunta ¿Quién soy? Esa pregunta no pide una definición, pide que nos recordemos. Y recordarnos de quién somos implica olvidarnos de quién creemos ser y estamos acostumbrados a ser. Si la respuesta que damos a la pregunta ¿Quién soy? adopta la forma de una definición, no estaremos refiriéndonos a nosotros mismos, porque no somos un objeto finito, acabado, definible y separable de todo lo que es. Cuando, por ejemplo, digo yo soy tímido, me defino y creo en mi mente un objeto, el yo tímido. Cuando digo yo soy muy trabajador, me defino y creo en mi mente un objeto, el yo trabajador. Cualquier cosa que me defina, que me ponga fin y me transforme en objeto, no se refiere a mí mismo. Se refiere a un objeto que he creado en mi mente y al que llamo yo. No es quien de verdad soy. ¿Quién soy? es la pregunta. La respuesta surge de recordar y olvidar. Yo soy, yo soy todo lo que no soy. Si, por ejemplo, estoy acostumbrado a reconocerme en ese objeto mental tímido o trabajador, tendré que confirmarlo constantemente y haré la experiencia de ser eso. Ser yo, en ese caso, deja de ser el campo de lo posible, deja de ser un infinito potencial para convertirse en el campo de lo reiterado, de lo repetido, de lo mecánico, de lo neurótico. Si vivo identificado con ese objeto, abandonar esa identificación me dará mucho miedo, porque me asomaría al vacío, a la nada. La práctica de meditación es un entrenamiento en la exploración amorosa de ese vacío. La práctica nos familiariza con ese vacío, con el silencio y la quietud que somos. Al descubrir que yo soy todo lo que no soy, descubro también que ese vacío es la plenitud. Todo es uno. Todo es ahora. La práctica de meditación es una manera de recordarnos, una manera de olvidarnos de la falsa identificación con el yo psicológico o pequeño yo. Meditar es ofrecerse para que, sin buscar, la respuesta a la pregunta quién soy, nos encuentre. Meditar es ir perdiéndole el miedo al vacío, es dejar de temer a nuestra auténtica y esencial naturaleza, es dejar de temernos. Meditar es ir descubriendo la fertilidad y plenitud de ese vacío. Meditar es experimentar el gozo de saber que yo soy todo lo que no soy. Recordarse, olvidarse del ego, es una forma de éxtasis, es ser plenamente, es una manera de no reducirse a un objeto mental. Es una manera de no seguir identificándonos con nuestras propias experiencias, nuestros sentimientos, nuestros síntomas, nuestras narrativas. Jorge charla con David. Un diálogo abierto de corazón a corazón. Jorge, hace unas pocas semanas yo he empezado un ejercicio muy interesante de reescuchar todos nuestros episodios del podcast. Ya tenemos como 44 episodios, un montón, más las meditaciones. Y yo he empezado del primero. Y uno de ellos, en el episodio 6, para quien quiera escuchar nuevamente, que se llama Espiritualidad y Vida Cotidiana, tú has hablado, Jorge, así más rápido, más cortito, sobre una práctica espiritual, que es también el nombre de un libro del escritor suízo Pierre Praderwand, y se llama El Arte de Bendecir. Yo he comprado este libro, no he empezado a leer, y me gustaría saber de ti en más profundidad, ¿de qué se trata, Jorge, este Arte de Bendecir? Porque está, creo yo, muy ligado también con otro tema que hemos hablado mucho en el podcast, que es la práctica de la gratitud y la práctica de la atención. Sí, David, sin duda. Yo, antes de entrar en el tema del Arte de Bendecir, me gustaría tal vez introducir el tema de la espiritualidad en la vida cotidiana. El término espiritualidad, a mí, te debo confesar, me resulta un término como mínimo cuestionable. Lo escucho demasiado en demasiados contextos y es un término que me chirría en los oídos. Sobre todo, me chirría cuando escucho que alguien dice que es una persona muy espiritual o que, por el contrario, se dice yo no soy una persona espiritual. esta categoría de personas espirituales se puede entender de mil maneras, pero en nuestra época veo que está muy ligada al impacto que tiene en nuestra sociedad lo que se llama el pensamiento de la nueva era, el New Age. detrás de esa expresión, en muchos casos, lo que veo es una categoría, una categoría de personas que, sin decirlo, están diciendo que son personas especiales o que son personas mejores mejores o más elevadas o más puras o, en todo caso, una categoría superior de personas porque se identifican en una supuesta espiritualidad. a mí esto sinceramente me parece peligrosísimo. Nosotros cuando practicamos meditación, practicamos la atención, es decir, practicamos un estado de conciencia cuya característica es estar abierta al instante presente y su segunda gran característica es que no genera categorías. Es exactamente todo lo contrario a categorizarse, a ponerse en un rango superior o inferior. Es aceptar el instante presente tal como es, lo que implica aceptarse a sí mismo tal como uno es. y tal como uno es, no implica categorías. Yo soy, tú eres. Cuando tú empiezas a poner un rótulo, sea espiritual, sea pragmático, sea materialista, sea cualquier categoría que tú pongas al ser, dejarás de hablar del ser para empezar a hablar de un objeto mental con el que te identificas o me identifico. Decir que una persona es una persona espiritual o muy espiritual o poco espiritual es en el mismo instante convertirla en un objeto es dejar de hablar de quien esa persona es. Si nosotros queremos referirnos a alguien, solo podemos quedarnos en que alguien es, empezando por nosotros mismos, porque el gran peligro es crear un objeto mental que tiene el atributo de ser espiritual o de ser competitivo o de ser trabajador o de ser un vago, cualquier adjetivo que nosotros le pongamos nos estaremos alejando del sujeto, dejando de relacionarnos con esa persona, sea una persona ajena o sea yo mismo, para empezar a relacionarme con una imagen mental que tengo de mí mismo o de la otra persona. Es importante hacer un ejercicio para limpiar el uso de esta palabra. Tenemos que tener un gran cuidado a la hora de atribuir lo espiritual a un individuo a una persona. Ahora bien, ¿qué quiere decir la gente en general cuando habla yo soy muy espiritual, tú eres muy espiritual? Mucha gente me dice yo soy muy espiritual, me interesa todo el tema de las energías, hay una especie de bruma conceptual, hay una especie de equívoco generalizado respecto a qué diablos puede llegar a ser lo espiritual. Ahí se mezcla cosas esotéricas, pensamiento mágico, filosofías orientales, hay una cantidad de equívocos entrelazados y se habla de esto con toda naturalidad y en el fondo es justamente lo contrario a lo que podría entenderse como una dimensión espiritual del ser humano. Una vez hecha esta aclaración vamos a entrar un poquito en las llamadas prácticas espirituales. ¿Qué significa una práctica espiritual? Si acordamos que cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de una dimensión de la conciencia, de un estado de conciencia que trasciende la dualidad entonces empezamos a acercarnos a algo sensato. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una manera de experimentar el mundo de experimentar la vida. La mayor parte del tiempo nosotros experimentamos la vida en un estado de conciencia dual. ¿Qué significa esto? Que hay una diferencia radical entre el sujeto y el objeto entre el observador y lo observado y lo notamos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo lo notamos? Esencialmente en creernos y sentirnos alguien separado de todo lo que es. Entonces tenemos una identidad separada respecto al resto de las cosas que son. nos sentimos un yo separado. Naturalmente esto lo experimentamos es decir nos sentimos separado del otro separado del mundo y en consecuencia empezamos a buscar puentes que nos conecten con todo aquello que no soy yo. lógicamente cuanto más busco puentes de conexión con todo aquello que no soy yo profundizo el abismo que hay entre yo y el mundo porque parto de manejarme en este grado de conciencia según el cual yo soy completamente ajeno alieno a todo lo que es. Entonces ¿cómo puedo describir esa experiencia? Pues soledad miedo incomunicación aislamiento dificultad para relacionarme con el mundo con las otras personas y una angustia interior muy fuerte de sentirme un raro en este planeta porque no tengo ni siquiera vínculos con las personas más próximas a mí en lo profundo. Lo que domina en el espectro emocional es el miedo en cualquiera de sus formas de allí la conflictividad de allí la reactividad de allí la victimización de allí el culpabilizar todo el tiempo a los demás de allí el acusar constantemente el criticar constantemente fíjate todas estas cosas que vivimos a diario y que cuando las magnificamos cuando las llevamos a una dimensión global te da las guerras te da la injusticia generalizada te da la insolidaridad te da la acumulación de capital en unas pocas manos es decir nuestro sistema de vida está directamente determinado por este estado de conciencia dual en el que yo me siento separado de todo lo que es esto se traduce en conflictos se traduce en egoísmo se traduce en narcisismo etcétera 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 cualquiera puede más o menos observarlo en sí mismo y en su entorno cuando hablamos de prácticas espirituales hablamos de actos que nos permiten acceder a un grado de conciencia no dual es decir podemos hablar de meditación podemos hablar de plegaria podemos hablar de práctica de la gratitud podemos hablar de el servicio hay muchísimas y antiquísimas prácticas que nos llevan a un estado de conciencia en la que nos sentimos parte de lo uno este sentirse parte de lo uno muchas veces nosotros lo leemos en nosotros mismos como creer en Dios tener fe confianza en mí mismo como confianza en la vida solidaridad como compasión como empatía todas son maneras que se derivan de este sentirme uno con todo lo que es para volver al origen a tu pregunta en nuestra vida cotidiana solemos vivir con un estado de conciencia dual a veces nos ocurre naturalmente que alcanzamos estados de conciencia no dual por ejemplo cuando nos enamoramos cuando tratamos con nuestros hijos cuando tratamos con nuestros padres hay amor lo que se llama amor esa es la característica de una conciencia no dual que traducimos con la palabra amor el sentimiento de unidad de no aislamiento de contacto en la meditación practicamos un estado de conciencia que se llama no dual porque es un estado de atención al instante presente amoroso cuando decimos es una atención amorosa es lo que se llama mindfulness es lo que se llama diana en sánscrito es un estado de conciencia al que accedemos a partir de abrir nuestra atención al instante presente sin juicios y sin generar categorías la práctica consiste en estar atentos y accesibles a todo lo que la vida nos trae en este instante la frase que repito siempre es el instante presente es la puerta de entrada la atención es la llave que abre esa puerta a través de la atención al instante presente nosotros podemos acceder a un grado de conciencia en el cual simplemente nos quedamos abiertos a reconocer lo que es con la profundización de la práctica llegamos a reconocer quién somos por eso en el budismo se dice que la práctica de meditación nos lleva a conocer nuestra auténtica naturaleza qué significa esto nuestra verdadera naturaleza nuestra esencia es que soy parte de todo lo que es por lo tanto nos está mostrando un yo no separado un yo que no lleva calificativos un yo que no tiene atributos por lo tanto un yo que no se puede comparar con otro yo que no se puede medir y todo esto se resume en la conciencia de yo soy lo único que nosotros podemos decir de nosotros mismos en el instante presente es yo soy cada uno de nosotros puede hacer la experiencia aquí ahora y quedarse simplemente en el yo soy y verá qué es lo que siente no es nada esotérico no hace falta ir a la india no hace falta leer filosofía ni siquiera hace falta meditar esto lo experimentamos sin darnos cuenta cada uno de nosotros todos los días cuando despertamos por la mañana en ese momento lo primero es que tomamos conciencia de ser después cada uno de nosotros se reconoce en su nombre en su casa en su cuerpo en todo aquello que no somos esto es lo divertido para nosotros llegar a saber quién somos tenemos que hacer un ejercicio como de pelar una cebolla en la que vas quitando las capas de todo aquello que no somos no soy mi biografía no soy mis creencias no soy mis emociones no soy mis pensamientos no soy mis opiniones no soy mis obras no soy mis propiedades no soy mis trabajos no soy mis habilidades no soy mis defectos y así podríamos seguir sacando de manera que cuando llegamos a la esencia lo único que puedo decir es que yo soy todo lo que no soy y a ese es justamente una expresión verbal de aquello que no se puede nombrar que trasciende las capacidades del lenguaje y las capacidades de todo discurso por eso es paradójico y por eso no es lógico es yo soy todo lo que no soy esta frase no se puede comprender desde una lectura lógica porque parece que estoy diciendo exactamente dos cosas contrarias al mismo tiempo pues desde una conciencia no dual tiene toda su comprensión eso es el grado de conciencia en donde yo trasciendo mi identificación con un yo separado normalmente decimos que este grado de conciencia que trasciende la dualidad es un grado de conciencia que nos provee de una visión nos permite ver las cosas como son en tanto que en nuestro estado de conciencia dual tomamos las cosas creyendo que son tal como nosotros las percibimos y nosotros las percibimos separadas entonces vivimos en una suerte de engaño o de sueño o de ignorancia como se suele decir en las distintas tradiciones el despertar el satori todas las palabras que se tratan de utilizar iluminación son palabras que tratan de nombrar un estado de conciencia no dual que nos permite ver las cosas como son nuestros oyentes seguramente han oído hablar de unas prácticas que se llaman vipassana en los que se hacen retiros de meditación en silencio pues vipassana significa ver las cosas como son lo que se trata es de practicar la atención al instante presente y a través de practicar la atención al instante presente conectar con las cosas tal cual son porque insisto el instante presente es la puerta de entrada y la atención es la llave que abre esa puerta de modo que esta visión que nos permite ver las cosas como son de una manera un poco poética se le llama una visión del corazón porque se contrapone a la visión de nuestros cerebros que mentalmente vemos las cosas separadas discriminando por comparación lo bueno con lo malo lo frío con lo caliente no conocemos nada sino es a través de esta comparación y de esta exclusión de una parte en cambio venimos a decir que la mirada del corazón es una mirada inclusiva es una mirada que nos permite ver la totalidad salimos de una mirada dual en la que todo está hecho de dualidades para introducirnos en una mirada que reconoce polaridades esto es esencial entenderlo si nosotros vemos las cosas como dualidades veremos que algo está separado de lo otro y que no tienen nada que ver si tú ves las cosas como componiendo lo uno lo uno siempre está hecho de dos yo estoy aquí bebiendo mientras hablo contigo una infusión en una taza esa taza tiene una parte cóncava y una parte convexa y no puedo separar lo cóncavo de lo convexo si quiero seguir teniendo una taza no podemos ir a una zapatería y comprar solo la parte externa de un zapato si nosotros queremos comprar un zapato nos venderán la parte externa y la parte interna un zapato está hecho de esos dos y todo todo lo que es está hecho de polaridades nosotros estamos constituidos por infinitas polaridades y esas polaridades como en una pila tiene polos de energías contrarias esas energías contrarias generan entre ellas entre esos polos una tensión muy grande que es lo que nosotros cuando hablamos de una pila lo llamamos la electricidad esa energía es la que va a nutrir para que yo pueda encender una linterna o para que yo pueda encender una radio cuando se acaba la fuerza que hay de oposición entre un polo y el otro me quedo sin utilidad de esa pila no puedo usarla no se va a encender la luz de la linterna necesito polaridades cargadas las infinitas polaridades que nos constituyen son las que nos proveen a nosotros de lo que llamamos nuestra energía vital cada vez que nosotros nos manejamos en la dimensión de la dualidad nos debilitamos porque estamos perdiendo polaridades te doy un ejemplo una persona que solo se identifica como muy trabajadora muy esforzada se está debilitando pero no se está debilitando porque trabaja mucho o porque hace mucho esfuerzo sino porque está respondiendo a una identidad en la que falta la energía del descanso la energía del reposo la energía de la mesura que no equilibra esa otra energía del esfuerzo del trabajo del hacer etcétera etcétera lógicamente una persona que se identifica exclusivamente con uno de los polos se va a debilitar si esa persona empieza a reconocer en sí misma que también tiene una parte de él que descansa que disfruta del descanso que no tiene miedo al descanso que eso le pertenece tanto como lo otro lo constituye y por lo tanto necesita experimentarlo automáticamente esa persona irá encontrando formas de equilibrarse lo mismo si una persona dice yo soy muy tímido esa persona está ignorando que por la razón que sea lo está ignorando que en él hay una parte que desea abrirse al mundo que desea comunicar con la gente que desea ser visto por los demás el tímido que normalmente se esconde se queda en segunda línea no participa tiene un deseo negado extraordinario de que lo vean pero no lo reconoce y entonces vive eso con desequilibrio si pasa a una conciencia no dual si en lugar de ver dualidades él empieza a ver en sí mismo polaridades verá que así como tiene una parte que no quiere ser vista tiene otra de igual potencia o mayor que quiere ser vista si va al punto medio entre el extremo de no ser visto y el extremo de ser muy visto llegará a un punto de silencio y respecto a sí mismo lo único que podrá decir es yo soy claro cuál es el peligro de decir yo soy respecto a mi timidez cuál es el peligro de no reconocerme exclusivamente como tímido pues el peligro es que de pronto soy uno más y cuando digo yo soy yo me señalo en el pecho pero si tú que eres muy extrovertido dices yo soy también te señalarás en el pecho significa que ambos tenemos una identidad falsa de tímido o de extrovertido y un ser auténtico que es el mismo en ti y en mí yo ya no soy alguien que no eres tú naturalmente lo que se deriva de esto es una visión del mundo y una experiencia de estar en el mundo completamente radicalmente diferente esto es lo que se llama una auténtica vida espiritual insisto hay prácticas que nos facilitan pasar de un nivel de conciencia dual a un nivel de conciencia no dual en algunas personas esto simplemente ocurre si montan la bicicleta y se van a pedalear en otras personas ocurre si se ponen a cocinar una tarta en otras personas ocurre si cuidan el jardín o unas plantitas en el balcón en otras personas pueden ocurrir de cualquier manera y si no hay prácticas específicas como las que decíamos la plegaria la práctica del agradecimiento la práctica de la bendición el canto la danza cada una de nosotros necesita encontrar aquello que le permite acceder a esta conciencia no dual y a experimentar la vida de otra manera es decir no como un yo separado y en conflicto sino como un yo único formando parte de todo lo que es no estoy diciendo que cuando tenemos momentos de acceso a este estado de conciencia no dual nosotros vamos a perder la conciencia de ser un yo separado no estoy diciendo esto eso es imposible hablan de personas que se han iluminado y que viven en ese estado de conciencia yo tengo mis sospechas al respecto simplemente digo si cada día nosotros vivimos algunos segundos en esa conciencia no dual nuestra vida cambia radicalmente necesitamos para estar en el mundo también esa conciencia dual esa conciencia de un yo que llamamos un yo psicológico o un ego que es vital para nuestra situación en el mundo ¿por qué? porque desde ese yo psicológico nosotros podemos emprender la vida en la tierra necesitamos esa identidad de sabernos diferentes y necesitamos también sabernos uno no es una cosa o la otra no es una dualidad es una polaridad es lo uno y lo otro porque yo gracias a esa identidad separada voy a experimentar algo que me va a movilizar en la vida que se llama el deseo va a ser el motor para que yo vaya hacia el mundo para que yo actúe con los demás y es en ese deseo donde voy a encontrar una fuente también de energía por lo tanto no idealicemos y no volvamos a la dualidad es una cosa y la otra y eso es lo que necesitamos gestionar porque si nosotros vamos por el mundo como mucha gente que anda por el mundo con el discurso de que porque yo soy muy espiritual volvemos a la frasecita entonces resulta que no sé ganar mi dinero para tener un techo no sé alimentar a mi familia no sé satisfacer mis necesidades básicas porque yo estoy identificado con un ser exclusivamente espiritual como si la materia fuera algo sucio algo bajo y ahí vemos otra vez la categorización del discurso falsamente espiritual yo me categorizo como espiritual y categorizo en el polo opuesto a todo lo que es material o terrenal no todo es uno una verdadera aproximación espiritual reconoce absolutamente los pies en la tierra lo que la vida es no idealiza no pretende hacer una división radical para imponer el bien en la tierra nosotros sabemos perfectamente que no hay una sola guerra de las 60 y pico de guerras que están vigentes en el mundo en este momento que no esté hecha en nombre del bien y las mayores matanzas se hacen también en nombre del bien porque se quiere alienar el bien del mal como dos categorías completamente incompatibles en el budismo se habla de que la flor hermosa del loto nace en el barro nace en el agua turbia lo puro nace de lo turbio de lo sucio una pregunta Jorge que tú has compartido hace poco en tus redes sociales y que también me parece muy interesante te has puesto nada más que despertar las gafas de reconocer milagros ves ahora que los actos más banales de tu vida cotidiana son milagros está muy conectada Jorge este posteo que has hecho también con las polaridades milagros los banales ¿estás Jorge con tus gafas ahora de reconocer los milagros? intento cada día sobre todo a través de la práctica de la meditación y la práctica del agradecimiento que esas gafas me funcionen ¿qué quiere decir reconocer un milagro en cada instante? quiere decir básicamente abrir los ojos a lo extraordinario de estar vivos al ser se le da un tiempo muy breve de existencia y en ese breve tiempo de existencia se le regala la potencialidad o la posibilidad de apreciar individualmente el milagro de ser de tener conciencia de ser y de lo extraordinario que es existir es un momento fugaz y entonces cuando nosotros practicamos la atención al instante presente esta atención amorosa esta atención abierta empezamos a reconocer lo extraordinario cuando hablo de milagro me refiero a extraordinario a único a maravilloso que puede ser abrir los ojos y ver o beber agua y sentir que uno se está hidratando o oler una fruta o ver volar un pájaro ver jugar a un niño abrir un grifo y que salga agua ver un árbol centenario y verlo allí creciendo cualquier cosa si tú las miras con esas gafas puedes apreciarla puedes reconocerla como algo único y esto nos hace vivir de otra manera ese día la invitación que yo hacía de alguna manera en esa frase es una invitación a abrir los ojos del corazón a ir a buscar esa otra visión que nos permite reconocer los milagros en todo en poder ponerme de pie en poder caminar en poder atarme los zapatos entre otras razones porque tengo la única certeza de que un día no podré hacerlo que esto no es para siempre esto es fugaz esto es finito y que cada instante puede ser aprovechado para ir a buscar incluso en las circunstancias peores ir a buscar esa aparición de lo extraordinario de lo único que significa existir estar vivo tener conciencia sentir y no estoy excluyendo todo lo horrible e insoportable que tiene la existencia y que supongo que es equivalente a lo otro pero si yo me pongo las gafas de solamente ver lo horrible de solamente ver lo insoportable haré la experiencia de lo horrible y de lo insoportable tengo la libertad de ponerme otras gafas no para ignorar lo horrible y lo insoportable pero si para tener conciencia de que todo es uno y no idealizar un mundo donde todo es felicidad donde todo es placer donde todo es vamos para adelante tú puedes y todo eso ni lo contrario que es idealizar un mundo horrible invivible injusto violento que va hacia el abismo etcétera etcétera las dos cosas son verdad no es una cosa o la otra es una cosa y la otra pero como vivimos mayoritariamente con una conciencia dual nos cuesta ver ambas la invitación a ponernos las gafas de ver milagros es para equilibrar un poquito y equilibrarnos un poquito porque esto que nosotros vemos en el mundo en realidad no es más que la proyección de lo que vemos en nosotros mismos y entonces si nosotros estamos viendo en nosotros mismos exclusivamente nuestras partes horribles oscuras violentas y no reconocemos en nosotros la luz entonces no vivimos bien nuestra propia experiencia de existir en la tierra Jorge yo invito a todos todos nuestros oyentes que lean no solamente el libro de la bendición pero también tu libro gracias de la práctica de la gratitud porque todos los dos son lo mismo la práctica de la gratitud la práctica de la bendición y también a poner estas gafas de ver milagros todos son lo mismo están conectados gracias David ese libro que tú mencionas es de acceso gratis en mi página web del arte de existir y se puede bajar con un clic gratuitamente muchas gracias por escuchar este podcast tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días si lo deseas tienes la posibilidad de suscribirte a través de spotify apple podcast o la plataforma de tu preferencia te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorge sentner arroba el arte de existir punto com para mantenerte al día de las actividades que propongo talleres de grupo retiros de medicina editación charlas publicaciones etc no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio hasta muy pronto soy jorge sentner ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte el arte de existir mesa de redacción davi carneiro música y edición de sonido antonio matzei imágenes y grafismo mariona cabaza producción y coordinación general bruno gardiulo locución quien les habla nujavi ramírez dirección y presentación jorge sedner chau chau Gracias por ver el video